Música Esto por el 8 de marzo, mi cuerpo se va a la huelga Os cuento que ayer me miré al espejo y volví a verme fea Gorda, vieja, india, chola, marrón, pobre, cansada, avergonzada, frágil, insegura, celosa, esclava Como hace mucho no me veía Me habían estado acosando en redes por protestar contra el machismo Y escupido sobre mi cuerpo las palabras más amargas, como es habitual Pero esta vez caló en mí El primer poema que escribí en mi vida a los 17 años decía Cuerpo mío, te hablo como nunca te han tocado Hoy quiero hablarle así a mi cuerpo Quiero reconocerlo, nombrarlo, abrazarlo Hoy no voy a caer en la trampa Hoy quiero gritar con todos vosotros, con todas vosotras Que uno de mis motivos para ir a la huelga Es que quiero también parar de someter mi cuerpo Nuestros cuerpos A estas prácticas y a esos mensajes opresores Que en los momentos más oscuros Hablan también desde nosotras Que esta sea una huelga de automaltrato De miedo, de autodesprecio Parar de afearme, de debilitarme, de envejecerme Parar de cholearme, normativizarme De segregarme, de desaparecerme Parar de enmarronarme, de explotarme, de esclavizarme No más medio de producción No cuerpo cárcel No más cuerpo campo de batalla No más tu refugio No más tu alimento No más tu puchimbol No más tu fetiche No más tu delito Compañeras, de aquí y de allá Se acerca el día de la insumisión De los cuerpos Es hoy Primero, porque son estos cuerpos Los que padecen en primera persona Los avances del Estado capitalista Patriarcal y proxeneta Recuerdo hoy El canto en quechua De ese cuerpo combativo y campesino El del activista Máxima Cuña Contra la minera que quiere arrancarle En cuerpo y alma de sus tierras Y ensuciar el agua Yo soy una jalqueñita Que vivo en las cordilleras Pasteando mis ovejas en neblina y aguacero Mis chocitas las quemaron Mis cositas las llevaron Por defender mis lagunas La vida quisieron quitarle Recuerdo también la voz De la feminista guatemalteca Lorena Campnal Cuando dice que las luchas Contra los grandes intereses económicos Tienen que ir de la mano De la lucha contra el machismo Diario en nuestras vidas y entornos Y que las luchas Pasan por la sanación De estos cuerpos oprimidos De tantas maneras Nos recuerda que es en nuestros cuerpos Donde encontraremos La energía para la liberación Escuchando el mensaje De nuestras madres y abuelas Dice Lorena Sanando tú, sano yo Sanando yo, sanas tú Por eso compañeras Que sea esta huelga general Este paro internacional Un mensaje por la sanación Y por la insumisión No por un día Sino por todos los días Porque el enemigo está afuera Vivamos nuestras diferencias Y sintonías En la que el arre perpetuo En la internacional feminista En la revolución morada En la habitación propia Descolonicemos nuestros cuerpos Despatriarcalicemos nuestras vidas Subirtamos el orden Aniquilemos los roles Contra el patriarcado El ancestral y el moderno Que se ha perfeccionado Cada vez más Para perpetuarse A la huelga compañeras Ante la precarización de la vida Del deseo y los afectos Somos legión Sororidad Apoyo mutuo Otras formas de hacer De vivir De comer De tirar De criar De no criar De ser género De hablar De crear y resistir Contra el heteropatriarcado Y su violencia Ahora y siempre Resistencia feminista Huelga de todas Huelga de trabajo asalariado De trabajo invisible Huelga de silencio Huelga de tolerancia Huelga de cuidados Huelga de limpieza Huelga de belleza Huelga de amor Huelga de sexo Huelga de familia Si nosotras paramos Separa el mundo Vivan los cuerpos Despiertos y soberanos ¡Gracias!